Esta es una grabación de Dashcam, subida por el conductor del vehículo, Mitch Cuney. Mitch conducía por el camino de entrada a una carretera poco concurrida en Sydney, un domingo por la noche, cuando notó un objeto de aspecto real que parecía estar abriéndose camino justo en la carretera. A los ojos de este hombre, le pareció un niño pequeño, e inmediatamente después de ver esto llamó a la policía. Mitch no pudo detener su vehículo en ese momento ya que llevaba prisa. Mitch afirma que llamó a la estación de policía local, después de darse cuenta de que la Dashcam habría captado las imágenes. Lo hizo con la intención de ayudar, compartiendo la grabación, de modo que la policía viera dónde ocurrió este incidente. Poco después la policía le dijo que el niño había sido recogido de manera segura y que se dirigía a casa. Sin embargo, Mitch afirma que más tarde se enteró de que la policía no habría encontrado al niño y que la búsqueda se canceló temprano en la mañana. Y nos deja preguntándonos qué sucedió esa noche, qué era esa cosa misteriosa, y por qué la policía cancelaría la búsqueda y desinformaría a Mitch por teléfono. Sin duda es una historia muy extraña. El siguiente video viene del popular canal de YouTube, Frank UTV, esta vez Frank se aventura en un cementerio muy tarde en la noche, esperando captar actividad paranormal en cámara, y se podría decir que él consiguió algunas cosas interesantes. Echa un vistazo. First of the video. Let's see with the thermal imaging camera. I wanna see what weird phenomenon if anything, I can see with this thing. A bit of my handprint, kind of. Can you stand in front of the So I know that you can hear me whoever's here wishes to communicate with me That's a tomb outside I will eat ah What the hell was that I will eat ah What the hell was that Mientras Frank graba el cementerio con su cámara térmica El llama a los espíritus que estén cerca en el área Entonces algunos minutos después algo cruza rápidamente la cámara Algo que quizás no sería visible a simple vista Después de esto continúa su investigación moviéndose a otra parte del mausoleo Entonces esto sucede Looks like I'm thermal Which I want to try So let me go ahead and switch over to thermal I just switched it to thermal imaging And this is how it looks like You can't see any of the designs Weird It's got like a weird design on the outside Oh what is that Right there on the inside What is that What is that In this part of the exploration Frank llega a un gran mausoleo Y una vez más usa su cámara térmica La cual capta algo mirando desde dentro de la gran tumba ¿Cuán espeluznante es eso? Aún si fuera una persona Quien estaría dentro de un lugar así en la madrugada Además podemos decir que no es un objeto Ya que eso que lo mira claramente se mueve Y eventualmente se va de la vista de Frank Entonces continúa con su investigación en otro lado del cementerio Donde eventualmente capta algo más en cámara I am looking outside Right now The sprinkler's just turned on around me That noise that you're hearing There's a sprinkler system But there is nothing Out here Even if you look up It's just kind of cloudy Is there anyone here with me? What the hell was that? And I just got something right over here Just peeking out This is nothing but a wall Right over here En las imágenes de la cámara térmica de Frank Se puede ver una figura del tamaño de un niño Asomándose cerca de una pared La figura parece estar mirando a Frank Antes de desaparecer fuera de la vista Frank lo ve Pero cuando se acerca para comprobar Lo único que hay es una pared sólida Muchos de los seguidores de Frank Dicen que esta es la evidencia paranormal más sólida que haya captado Pero, ¿tú qué crees? Esta usuaria de TikTok Quien usualmente comparte contenido de su trabajo Su hija y cosas divertidas Ahora está interesada en el mundo paranormal Ya que últimamente Cuando sale a trabajar a las 3 de la madrugada Se encuentra con algo inquietante Y ahora busca respuestas Se puede ver una figura muy tenue De un hombre a un lado de la carretera Pero definitivamente no parece un hombre normal Se ve como lo que sólo puede describirse Como una aparición fantasmal Y ha estado en el mismo lugar todos los días Cuando ella se va al trabajo Ahora, si miras de cerca Esta figura escalofriante Incluso parece tener una cara Es tan extraño Usualmente las apariciones fantasmales Son escurridizas Y esta aparentemente no lo es ¿Acaso podría tratarse de una verdadera aparición fantasmal? ¿O es algo más? Este video fue compartido en Facebook Live Un equipo de investigación estaba haciendo un live Desde un cementerio para víctimas del holocausto en el Reino Unido Cuando algo captó la atención del grupo Una masa blanca Traslúcida Aparece de la nada Y rápidamente toma forma humana Antes de desaparecer El evento ocurre tan rápido Que casi no se ve Pero si prestas atención Es imposible No verlo No hay manera Que esto sea la niebla Tomando algún tipo de forma Así es que ¿Será posible que esta figura Realmente se trate de un espíritu Deambulando en este histórico cementerio? ¡Atención! 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 Gracias por ver el video